¿Cómo estamos sacando adelante a Pemex, cómo estamos rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos? Ayer hubo de nuevo, porque nos dejaron fierros viejos, acabaron con todas las plantas petroquímicas, querían acabar con las refinerías, convertirlas en chatarras, ahí estamos rehabilitándolas, modernizándolas, pero estamos hablando de abandonos de décadas. Pues ayer de nuevo otro incendio en Pajaritos, en el complejo petroquímico, y ahí los trabajadores de inmediato a cerrar las válvulas y a controlar, y afortunadamente no se tuvieron desgracias los trabajadores. Viene la nevada en Texas, padecen muchísimo allá, hasta situaciones inhumanas, porque tuvieron que padecer fríos, sin luz, sin calefacción. Pero muchos días en Texas, en cinco días aquí los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad resolvieron el problema, en cinco días. Con la pandemia los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Imagínense cómo no voy a estar orgulloso de los trabajadores. Gobierno de México. ¡Gracias! ¡Gracias!